Cuando los edificios abandonados se convierten en frescos al aire libre. Dar vida de nuevo a un barrio gracias al street art, el arte de la calle. Esa es la apuesta de Málaga, en la costa del sur de España. Para lanzar este proyecto han sido invitadas grandes figuras. Estas dos inmensas creaciones en un inmueble de 10 pisos las firman el estadounidense Sheffar Fairey, mundialmente conocido por su retrato de Barack Obama, Hope, y el británico The Face. Todos los artistas han trabajado sobre lanzar a la opinión y a los vecinos y a los visitantes, turistas, que primero nunca venían turistas de este barrio, mensajes sobre la esperanza, sobre la tolerancia, sobre la ecología. El belga Roa, el chino Dal East o incluso Faith 47, un artista instalada en Sudáfrica. Pero también españoles, conocidos o no. En total, unos 50 han obtenido carta blanca para crear obras condenadas a desaparecer. Hemos recuperado calles, plazas que han sido urbanizadas, edificios han sido remozados. Hemos ayudado a abrir nuevos locales comerciales, a crear empleo. Pintar en la calle a petición del ayuntamiento, una ocasión inesperada para algunos, habituados a trabajar clandestinamente y celosos de su anonimato. Este proyecto tuvo bastante difusión a nivel internacional, porque participaban artistas internacionales. Entonces esto sí que te da, hombre, te da algo más de visibilidad. Como broche final, una beca de tres meses como ayudante en una galería de Colonia, Alemania. Una experiencia inédita para otros que jamás habían creado en el exterior. Ha sido muy, muy, muy positivo. Creo que es un barrio que está desde hace poco, empieza ya a tener más vida, una vida mucho más interesante. La gente quiere venir a pasear por el barrio. Pero para los vecinos queda mucho por hacer para atraer a los turistas, que a menudo van directamente a la playa. La ciudad de Málaga ha lanzado ya una segunda convocatoria de nuevos proyectos para primavera.